Los jueces se pronunciaron condenando a Milagro Salas a cumplir la pena de cuatro años de prisión como autora material y responsable del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos más personas. Al dar a conocer la parte dispositiva del fallo, se cierra ya este juicio oral y público a Milagro Salas. En el fallo los jueces también rechazaron los diferentes planteos que formularon en sus alegatos los abogados defensores, Paula Álvarez Carreras y Néstor Ruarte. Como así también establecieron que Milagro Salas va a mantener la medida, la privación de la libertad en la modalidad de cumplimiento de prisión domiciliaria, de acuerdo a lo que oportunamente se dispuso en el mes de diciembre del 2018 en un incidente de revisión de prisión planteado por los abogados defensores de Milagro Salas. ¿Esta pena fue lo que pidió la fiscalía o no? Bueno, en sus alegatos los fiscales, representantes del Ministerio Público de Acusación, los doctores Marcelo Cuellar y Diego Cuse le habían solicitado la pena de cinco años y cuatro meses de prisión.